Hola, hola, soy Yuri Isbellidans y te voy a mostrar cómo hacer el 8 malla o el 8 vertical hacia afuera. Lo primero que vamos a realizar es nuestra postura universal de la danza. 10 puntos, las rodillas van semiflexionadas, glúteo adentro, subimos el pecho hacia arriba y recuerden flexionar sus rodillas. Metemos el cocci, centramos vientre, subimos pecho, brazos arriba en segunda posición. Vamos a despegar el talón del suelo y vamos a subir la cadera hacia arriba y empujo lo más que pueda hacia afuera. Subo el talón contrario, subo y empujo hacia afuera. Despegamos, flexionamos la rodilla un poco, estiro hacia arriba, empujo hacia afuera. Repito, del lado contrario, despego, flexionamos, estiramos y empujamos. Estiramos y empujamos hacia los lados, dibujando un 8 infinito hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera. Sacando la cadera. Lo voy a hacer de espalda para que vean cómo despego el talón del suelo. Recuerden la postura. Estiramos los brazos, despegamos, presionamos un poco la rodilla y estiro lo más que pueda hacia arriba y empujo hacia afuera. Al contrario, despegamos, flexionamos, subimos y empujamos hacia afuera. Del lado contrario. Este es una combinación de movimiento que va combinado entre los pies, rodillas y la cadera. El movimiento va acompañado con todo para que el movimiento se vea fluido. Ok. De frente. Podemos subir y bajar los brazos para que se vea acompañado con el movimiento del ocho de la malla. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.